...el olor, el humo, los bombos, el latirio de los bombos, esa cosa de nos sentimos todos juntos, nos vamos a comer el mundo. Si no el mundo nos comerá, pero al menos lo habremos intentado. ¿Cuántos referentes del arco opositor, cuántos militantes de otros partidos políticos pasan así por la vida sin haber vivido una gran pasión? Albert Camus decía que cuando uno ha tenido la suerte de amar, la vida se pasa de nuevo buscando esa luz y esa fuerza. Bueno, en política esa pasión que uno siente cuando descubre que es peronista, ya no habrá otro modo de sentir la política que desde el peronismo nos guste, no nos guste, nos pedimos, no nos pedimos, pero estamos ahí. Habida cuenta de esa pasión, después viene la razón. La razón es ahí donde nosotros nos tenemos que anclar en el realismo político para llevar a cabo lo que la pasión nos dicta. ¿No? Yo confiaría en una persona que viene a esta plataforma y dice, ah, sí, lo puedo votar. No, la plataforma es la cuantificación de nuestro deseo, es decir, cómo nosotros vamos a hacer las cosas que queremos hacer. Cuando decían, ah, la ley de servicios de comunicación audiovisual es un atajo contra el canino, estaba en el documento de campaña de Cristina. Entonces, nosotros ahí volcamos para compartir, acabamos un poco de filosofía. ¿Vieron los griegos, esos muchachos así que ahora tienen problemas? Bueno, los griegos se supone que inventaron la democracia. Un poco es tan cierto porque cualquiera es democrático con un ejército de claves. Y era lo que tenía. Tenía una institución llamada el gesto-meson, que es todos alrededor, ¿no? Todas en una asamblea charlando. Es decir, somos iguales. Y fíjense que en el peronismo, en la filosofía peronista, en el modo de hacer política peronista, lo más importante es la mesa. La mesa es la mesa del diálogo, de la negociación, de la confrontación también, pero en la mesa y alrededor de la mesa somos todos iguales. Entonces, ahí hay una recuperación de eso. De hecho, el punto importante es lo de los romanos, que también tenían un montón de claves. Pero que con el aporte del derecho hacen de la idea de la comunidad que ellos trataron de organizar, la cuestión de vivir juntos. Y vivir juntos, establecer juntos, en latín es cum statuire, ¿no? No quiero parecer grandónico, no me lo sé, porque además me parece que la pifia está en otro lado del paradigma, ese muchacho. Y la constitución es establecer juntos. Entonces, si nosotros le sumamos el hecho de que somos todos iguales y que tenemos la voluntad de vivir dentro de una comunidad organizada llamada Patria, Nación Argentina, etcétera, etcétera, y claro, el peronismo surge como un instrumento político de construcción y de proyecto que nosotros le presentamos a todo el resto de la sociedad. Por eso, las verdades son relativas, la justicia y la verdad no salen de modo espontáneo, hay que construirlo, hay que salir a predicar. Y todo eso, en un contexto en el cual ha habido grandes cambios culturales. Y ha habido cambios culturales muy importantes en todo este tiempo, porque las revoluciones, el peronismo es revolucionario. Es revolucionario, incluso desde el punto de vista marxista, porque una clase social ocupa el lugar de otra. Y nosotros, una clase nacional, ocupa el lugar de una clase cipada. Claro, bueno, claro, de repente los marxistas más lúcidos rápidamente se hicieron peronistas y los menos lúcidos siguieron pensando que era más un fenómeno fascista. ¿Qué es eso? Entonces, en ese sentido, cuando una revolución triunfa, cuando la agenda, cuando los proyectos, cuando los valores, ya son adoptados por todas las sociedades. En Francia, por ejemplo, todos creen en eso de libertad, igualdad, fraternidad, la revolución francesa, etcétera, etcétera. No importa que sea cierto o no, funciona. Tienen un relato, tienen mitos nacionales. Ellos han resuelto su historia. En Luis XVI, todo bien con Luis XVI, pero era un poco torbe y realmente hizo todas cosas mal. Y bueno, vino una revolución y le tuvieron que cortar la cabeza. ¿Qué va a ser? Pero no hay calles en Luis XVI, no hay avenida Luis XVI. No está la avenida, la plaza de Antón, una avenida de Robespierre, todos los, como en el centro de la ciudad de Buenos Aires, tienen las calles, nombres de batallas ganadas por expertos revolucionarios. Acá, Zupacha, Las Piedras, Manipucho, Cabuco, etcétera. Bueno, ya con sus nombres, pero han logrado crear una determinada mitología nacional que es la que le enseñan a los chicos. Igual, poco importa que efectivamente los franceses desiertan de los galos o no. Tipo Asterix. No, eso es otra cosa. Lo que nosotros tenemos que hacer, precisamente, es decir, no, Bernadino Río de Abbia, era como Luis XVI. Digo, no puede ser una calle tan larga. Está terrible, uno se cruza. No, Beatriz Arlo se escandaliza con todo esto. Beatriz Arlo es una señora que escribe en vivo a una nación. No hay mala intelectual, pero también, de repente, como que se perdió algo. Como se perdió esas cosas que tienen los escritores peronistas que son muy, muy escritores y a la vez muy peronistas, lo cual les permite disfrutar más de la vida. Fue interesante la visita de Vargas Llosa, ¿no? Acá, diciendo un montón de cosas sobre nosotros, lo cual habla poco de nosotros y mucho de Vargas Llosa. Sobre todo que los libros de Vargas Llosa son muy buenos. A Vargas Llosa hay que leerlo, no escucharlo. Porque además las posiciones políticas que mantienen sus libros, por ejemplo, el último, El sueño del celta, putea al imperialismo belga. Ah, imperialismo belga, ¿no? ¿Qué cosa? Me dirán, no, ¿por qué van a ser los belgas? Se cargaron 10 millones de cocodreses en el siglo XIX y principios del XX. Y está todo bien y en todas las plazas de toda México hay monumentos de ese genocida. Ahora, qué poca visión sobre ellos mismos que tienen. El crimen colonial lo asumen como una épica nacional. Bueno, nosotros no tenemos eso. Tenemos otra épica. Y también en el mismo libro se manda una diatriba importante contra las compañías inglesas. Pero este tipo está de nuestro lado, ¿no? ¿Qué hace? Yendo de ese lado, frecuentando a toda esa gente. Por lo tanto, consideramos que a Vargas Llosa hay que leerlo y no escucharlo. Y que para gorilas preferimos a Borges, que por lo menos nos sacó la foto. Por lo tanto, por lo menos nos sacó la foto bien porque ni buenos ni malos incorregibles. Y estaba bien. Y además fue una punta de ironía en todo ese asunto. Y ahí 678, que es un programa oficialista, sacó una secuencia de Borges hablando bien de Gabriel García Márquez, que ideológicamente estaba en las antípodas de Borges, hablando del señor de Soledad. No nos sacamos de Soledad, quedará una historia universal. ¿Y qué opina de Vargas Llosa? No lo conozco. Porque se llamaba mal. El programa se llamaba mal. No podría decir que Borges no lo podía ni ver a Vargas Llosa, pero es un cheto fácil. Ahora, la revolución es las transformaciones. El peronismo es una revolución, es una transformación. No la que dicen los libros, es la que dice la historia argentina, que siempre es más rica que los libros. Digo, siempre mejor es traficar el amor que leer, pero escribir sobre el amor. La experiencia siempre prima sobre la reflexión teórica. Es una... Usted puede, decía Ray Bergson, un filósofo francés, desde el principio del siglo XX, usted puede estudiar la historia de la ciudad de París, usted puede saberse todas las calles de París, todos los monumentos, todo lo que ha sucedido, pero eso no vale caminar 20 minutos, por supuesto. Entonces, de repente, el tipo de conocimiento, vamos a hacer una palabra jodida así para mostrar que los peronistas somos cultos, la hermenáutica, que es un modo de aprender, ese modo de aprender, ese modo de aprendizaje, nosotros privilegiamos la experiencia, y cuanto mayor cantidad de experiencia, más la podemos transformar en conciencia, y más la podemos compartir. No, ese tema de que todos llevamos en la mochila el bastón de mariscar es cierto. Yo lo otro día sacando las cosas, vi uno en el fondo. Supongo que todos tenemos uno. Todos tenemos uno.